Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal EdlockCerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí En Skyworks de CubeCraft Y vamos a jugar hoy con Broken ¿Vale? Tendréis su canal abajo en la descripción No va a estar hablando, pero va a estar Jugando con nosotros, ¿vale? Así que, nada Que sepáis que, pues eso Tenéis su canal en la descripción, es un Amigo mío Y pues nada, espero que os mole Lo que veáis Sube Minecraft también, ¿vale? Tiene su propio canal de Twitch y tal Así que echarle un vistazo, gente Ya sabéis que estos días, pues vamos a estar Haciendo un poco colaboraciones con la gente Y tal Bueno, en este caso más que una colaboración Es simplemente se la acaba de crear Y pues, quiero que Quiero que no empiece con la Desventaja, ¿no? Que empiezas en Youtube Que siempre empiezas con cero Cero subs, ¿no? Evidentemente Pero cuesta mucho levantarte ¿No? Y yo creo que si Si lo que haces está bien Pues debe ser recompensado Y si no, pues también, ¿no? Entonces, o sea Si no, no debe estar compensado Me refiero, ¿vale? Pero bueno En su caso creo que Se lo está currando bastante Y sobre todo en Twitch En Youtube no he podido ver mucho Pero está bastante bien Entonces, nada De hecho esto Vamos a Vamos a jugar, ¿vale? Y bueno, es él, ¿vale? Es Padre Gay Este que va de azul Entonces, hemos jugado aquí En Juegos del Hambre ¿Vale? Aquí en equipos Que realmente no sé si hay equipos Creo que sí Porque somos 18 jugadores Así que supongo que sí que será En equipos de dos Porque si no, no me lo entiendo Aunque creo que no, ¿eh? O sea, creo que no del todo Porque O sea, estamos en una party Hemos jugado juntos Y yo lo entiendo O sea, si los de Cubicraft No permiten hacer team En lo que vendría a ser Los Hunger Games No entiendo por qué ponen parties Para jugar en ellas La verdad, ¿eh? Te lo digo así Así que bueno Supongo que sí que se puede Pero bueno, vamos a ir por aquí Venga, va A ver Hacia dónde nos lleva Venga, en las vías del tren A ver si encontramos Alguien chungo, ¿sabes? Esto realmente No sé si es baneable Pero bueno Yo la verdad es que He intentado varias veces Banear a hackers y tal Del servidor de Cubicraft Y no sé por qué En la página no me deja, tío No sé si es que lo hago mal o qué Pero no me deja Vamos a pegarle Venga That's too funny, bro Venga, a ver Quedan 10 jugadores, ¿eh? 10 de 18 Pues nada La modalidad de Hunger Games No es una que me Mole demasiado Es una que Bueno, a él sí que le gusta Le gusta mucho De hecho Porque él jugaba antes en Java Y estuvo En la época en la que Hunger Games Era famosa Bueno, famosa Era famoso Pero ahora Pues para mí Ya no tiene demasiado sentido Bueno, él Él opina que En Cubicraft Por ejemplo El de Minecraft Bedrock Pues no tiene sentido Es bastante Lamentable Bastante triste Dice que los mapas Son muy pequeños y tal Y que hay muy pocos jugadores Yo creo que de jugadores Está bien Pero sí que es verdad Que coincido con que los mapas Son pequeños El PvP Bueno Es que el PvP En Minecraft Bedrock Directamente no tiene gracia Pero bueno Si así lo tiene Si estamos hablando de construir Pero si estamos hablando De PvP En plan pegar Un poco gudre, ¿eh? Hay que decirlo Todo el respeto Pero No sé He visto cosas mejores Vamos a ir por aquí Perfecto Vale 7 de 18 Padre que se acaba de hacer una kill Vale 6 de 18 Vale Hacha de hierro Madre mía Pues sí Lo que estaba diciendo Estos días vais a ver Unas cuantas colaboraciones ¿Vale? Con distintos suscriptores Hay suscriptores Con distintos youtubers ¿Vale? No sé si van a ser Ostras Este tío lleva aquí la obra No sé si van a ser Del mismo calibre que yo Es decir Si van a tener los mismos suscriptores Aquí Pero Sí, sí, sí Voy a grabar Fin y a cabo Estamos aquí para Para unir la comunidad De Minecraft Así que Pues Si se puede ayudar Se ayuda y punto Ojalá me hubieran ayudado a mí ¿No? Cuando yo era pequeño Ojalá me hubiesen ayudado Pero No Tuve que crecer solo Pero bueno Si podemos ayudar Eso no significa Que no podamos ayudar A los que sí que Acaben de empezar Siempre y cuando pues El contenido Este bien ¿No? O haya trabajo detrás Que por supuesto que sí De acuerdo Vale Estoy viendo que La zona roja Nos está comiendo Pero no sé si esto Quita vida o qué No quita vida Esto es lamentable Ojo, ojo, ojo Vaya lag Vaya lag Madre mía Por favor ¿Qué lag da eso? Madre mía Pero QWCraft optimiza eso O sea Con eso no se puede jugar Con eso no se puede jugar Optimízalo Pero vamos Madre mía Que lag Por favor He flipado bastante Os lo juro Vale Me ordené el inventario Pues nada Hoy vamos a estar jugando Jugaré unos cuantos vídeos Con él ¿Vale? Porque nos hemos puesto a jugar Y grabar unos cuantos vídeos Ya que estoy Y Pues nada Le hago spam Es como si estuviese grabando ¿No? De normal Pero en vez de estar solo Pues con él Y ya está Como si fuera un solo vídeo Con subs Pero mira Con otro youtuber Y así pues hacemos un poco de promo Por supuesto que sí Y bueno pues ya sabéis que a mí me mola mucho el Skywars Así que seguramente Le proponga Luego después de grabar este vídeo De De jugar Skywars Y luego Equars y tal Así que perfecto Vamos a Vamos a ir por aquí Vais a ver futuros vídeos de Skywars con él No sé si hacer una nueva sección Con Jugando con ¿Sabes? O algo así La verdad es que molaría bastante Jugando con Y poner el nombre La verdad Vale Pues nada Aquí está Dándolo todo Con el fuego Hombre pues quedan Tres jugadores Casi lo quemo Ahí la pillaría Ni se ha dado cuenta Pero bueno Vamos a callarnos de momento Yo creo que esto lo ganamos Antes hemos matado a un hacker De estos que llevan Kilaura Que en los Hunger Games Está lleno de estos hackers Hackers con Kilaura Que es bastante triste Porque les puedes entrar igual ¿Sabes? Puedes entrar Ojo le he pegado sin querer A mi compañero ¿Vale? Ojo ha colocado TNT ¿Vale? Estoy pegando demasiado a A mi compañero Ok Vale a ver ¿Qué hacemos? Me chistea ¿Sabes? En plan ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ojo se quita toda la armadura Vale va Lo tiro yo todo Esto claro Evidentemente No es la primera vez Que lo hacemos A ver Miro los cofres Vamos a meterle Un flechazo ¿O qué? Le metemos un flechazo A ver si Ahí está Ahí está Vale Comemos manzana de oro Para llevar un poco De ventaja Solamente Solamente eso Y así ganar el PvP Porque seguramente Quiere Quiere que vayamos a puños Pues venga Instant health Ok Absorción Absorción ¿Sabes? Absorción Vale No sé si tirar la poción Ojo Ojo El lag Madre mía El lag El lag Pues como no hagamos El PvP ya Como no hagamos El PvP a puños A ver Hola Vale voy a tirar la armadura Que es verdad No me la Ahí está Vale Pues preparado Oh my god El lag nos va a comer Nos va a comer el lag Oh no Se suicida Se suicida Se suicida Es un hombre Es un hombre Es un héroe Un hombre ¿Sabes? En plan Bueno veo que la zona No se está cerrando más Vale la gente se viene Él tiene la saturación más alta Pero yo tengo la absorción Vale Me ha dado una chuleta Para que me suba la saturación Vale Vamos a pegarnos Vamos a pegarnos Ojo 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 Vale Vale Se nota Se nota la absorción Se nota la absorción Si lo tiro le quito vida Si lo tiro le quito vida Vale Bastante bien Ojo That's been epic Madre mía Me he quitado vida Porque ahí soy tonto Vale Me he comido la chuleta sin querer Porque al golpear con la chuleta Pues te la comes A él no le pasa Es un bug que solo me pasa a mi No sé por qué Pero bueno Tal vez por la versión y tal Venga Ahí estamos Me ha pillado la altura Pero nada Se la hemos liado Le estoy quitando un montón de vida Con críticos y tal Él también me está haciendo críticos Esto está siendo lamentable Vale Lo sigamos golpeando No se ha comido la chuleta a él Ojo Que si me mata Esto va a ser espectacular Esto va a ser espectacular Que no me mate Que no me mate Esto va a ser lamentable Buah Se acaba de comer la chuleta Nada Imposible Imposible No sé por qué tenía tanta vida Bueno Claro Porque se acaba de comer una patata Es verdad Vale Segunda partida Let's go Venga 5 4 3 2 1 Venga Ahí estamos Vamos a ver qué hay por aquí Vale Nos equipamos esto Vale Dos TNT Ojo Vaya ventaja Creo que se activan solas las TNT Aunque no estoy seguro Estamos en el centro Como quien Como quien está en su casa Pero bueno Yo creo que podemos Mantener posición Vale Nos equipamos esto ¿A quién podemos matar? Matemos a este Ojo Quería matar a ese Que tenía una armadura muy muy buena Hay una espada muy muy buena Perdón Vale Perfecto A ver si matamos Jolín tú Es que se van todos Tío Se van todos Nada Vale Voy a Voy a por este Sé que me estoy volviendo loco Aquí pegando a todo el mundo Pero es que necesito matar a alguien Tío Madre mía A mi compañero Lo estoy pegando Que da gusto A ver Saltamos Vale Let's go Este tío Me lo voy a cargar Pero que flipas ¿Vale? Vale Vale Ya que así está Ya que así está Le golpeamos Otra 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 Y está muerto Vale Ojo Ojo Vaya emboscada Madre mía Dos contra uno Aquí súper feo todo Pero es lo que hay Es lo que hay Si nos deja hacer parties Pues ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno Vaya kill Y me ha pegado Qué feo Me ha pegado Lo habéis visto gente Comemos Ojo Me tiene una flecha Tenemos cinco flechas ahora mismo Cinco flechas Vamos chetadísimos Vale Viene otro jugador Vale Pechera Y ya está Se ha cagado un poco Me he puesto la pechera Y se ha cagado un poco Ojo Ojo Paliza 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 Mira como corre Nada Demasiado tarde Chiquillo Venga Otro 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 más Vayan pasando Venga Madre mía Ya llevamos casi tres minutos de partida Y aún no hemos encontrado a nadie Esto es lamentable Ok Vale 3.20 Llevamos Oh my god Venga Un jugador Un jugador Vamos a por él Ojo Pechera de diamante Oh my god Ojo Lo ha quemado Lo ha quemado Que no se quemen los ítems Y He cogido la pechera Si señor Pechera for me Me llevo el loot Vale Yo tengo la pechera equipada Y ojo Que hay otro jugador Quedan seis personas Vale Ojo Que le ha quitado mucha vida Si me pinta Porque se ha ido corriendo Boba Espada de diamante Oh my god Se ha quedado mirando el cabrón Vale Comemos Tres kills Se llevamos Madre mía Voy chetadísimo Bueno mi compañero también Te herita la armadura que lleva Madre mía Todo full hierro prácticamente Me doy las botas O sea que Nosotros vamos igual Solo que con pechera de diamante Ojo Ojo Un señor Un señor Una persona Vale Se va Vamos a ir con él Porque creo que es más inteligente La verdad Ojo Te herita con Jaimito Nos cueló con una TNT Retrocedemos No sé cuánta vida Le habrá quitado a padre gay Pero bueno A ver No se está quitando por Vale Se ha quitado vida por esto Si 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 Te metes y te quita vida Oh my god Oh my god El lag no es mío O sea O sea si es mío Pero es por culpa del servidor Tío Quedan dos jugadores Quedamos él y yo Epic moment Se viene Gente se viene Vale Otra vez a puños Y voy a ver si esta vez Haciendo trampas le gano Tengo una TNT Y dos mecheros Voy a tirarle uno Le coloco una TNT Uh Ha reaccionado rápido Ha reaccionado rápido Aprovechamos y le golpeamos Ha usado el mechero Para quemarme Que feo Que feo de verdad Quitamos el fuego Ojo Ojo Se nos pone Modo PvP Modo PvP Modo Skywars Así te quiero ver En Skywars Yo Oh my god He usado el mechero No ha servido Ah si si que ha servido Se puede poner fuego En slabs En este En este servidor Y hemos ganado Cuatro kills Y hemos ganado nosotros Si señor Bueno ha sido justo Una victoria a él Otra yo Lo hemos ganado Sin usar TNT ni nada Así que perfecto Pues nada gente Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Vale ya sabéis Tendréis el canal Tanto de Twitch Como de Youtube De este chaval En la descripción Vale Espero que os haya gustado Apoyad Ya que son gente nueva Y te saludarlos De mi parte Y bueno Chao Chau 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 Chau